Después de un año y medio de dificultades para entrenar debido a las restricciones ocasionadas por la enfermedad del nuevo coronavirus COVID-19, Evelis Aguilar se encuentra lista para representar a Colombia en la modalidad de heptatlón en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La atleta perteneciente al equipo de atletismo de Bogotá alcanzó en marzo pasado el récord sudamericano en esta disciplina a lograr 6.346 puntos y superar su registro anterior de 6.285 puntos, tras lo cual se posicionó como la carta fuerte del equipo colombiano en esta disciplina. Con 28 años, Aguilar dijo sentirse en mejores condiciones para Tokio de las que tuvo en Río 2016, donde alcanzó el puesto 15 en la modalidad de heptatlón. La atleta aseguró que tiene expectativas por las justas que se realizarán de forma atípica sin la presencia de público en las gradas, debido a un reciente aumento de los contagios de la COVID-19 en la capital japonesa. Bueno, sí es bastante diferente, porque bueno, a mí me encanta que haya mucha gente, porque me gusta mucho pedir las palmas y que todo el mundo me apoye, pero bueno, siento que toda Colombia me está apoyando desde acá, entonces yo pienso que va a ser complicadito en esa parte, pero hay que disfrutarlo de todas maneras. Evelis Aguilar recibió el pasado 29 de junio, junto a 10 deportistas más, la bandera de Colombia por parte del presidente Iván Duque en su despedida de la Delegación Nacional hacia la Justa Olímpica. La deportista, que obtuvo la medalla de oro en el Campeonato de España de Atletismo 2019 en la misma prueba, forma parte de las 22 mujeres, entre 70 deportistas en total, que representarán a Colombia en Tokio, donde Mariana Pajón en ciclismo BMX y Katerin Ibarguen en salto largo, son las atletas colombianas con más posibilidades de obtener una medalla en sus disciplinas. Con información de la oficina en Bogotá, Colombia, Noticias Xinhua.